Hoy en el Centro Cicatricure vamos a conocer la solución para eliminar las manchas de la piel. El sistema Microdermabrasión. La piel puede presentar diferentes manchas causadas por el sol, la edad, el embarazo o el acné. Para eliminarlas desarrollamos el sistema Microdermabrasión, gel exfoliante, solución peeling y crema facial regeneradora. Un peeling en tu casa que elimina las manchas y renueva la piel en 4 semanas. Ahora ya conoces Cicatricure Microdermabrasión para una piel radiante, luminosa, como nueva. El hallazgo científico que puede cambiar la edad de tu piel.